Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte en esta oportunidad. Mi nombre es Robinson Place, es un privilegio para mí poder compartir contigo lo que es el repaso de la lección de esta semana, titulada a una de estos mis hermanos más pequeños. El versículo de esta semana, para memorizar, lo encontramos en el capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 34. Dice de la siguiente manera, ¿A quién se referirá Jesús con decir a uno de estos mis hermanos pequeños? Los forasteros, las viudas, los huérfanos, entran en este grupo de personas a los cuales Jesús se está refiriendo. Pero, ¿cómo podemos identificar a este tipo de personas hoy? Hay muchas personas que les ha tocado salir de sus países por diferentes motivos, ya sea por guerras, ya sea por dificultades económicas, y están enfrentando situaciones difíciles en otros países. Esto podríamos decir entonces que son los forasteros de nuestro tiempo, extranjeros que están en nuestro país o en otros países, pasando dificultades las cuales quizás no eligieron estar. En nuestro tiempo también encontramos a niños que han quedado huérfanos, debido a alguna enfermedad, a la guerra, o accidentes, o incluso padres que simplemente dejaron de realizar su papel y dejaron a estos niños abandonados. También nos encontramos con viudas, que debido a circunstancias similares a la de los huérfanos, les ha tocado luchar solas, y tener prácticamente una familia monoparental, y luchar solas para sacar adelante a sus hijos. Y en todos estos casos, la iglesia, nosotros, como administradores de Dios en esta tierra, debemos hacer algo para ayudarles. Y esto no es solo una opción, es un deber, ya que Jesús lo cumplió, Jesús nos lo mostró con su ejemplo, y nosotros debemos seguirlo. Y precisamente hablando del ejemplo de Jesús, en el próximo video estaremos hablando justamente de su ministerio y vida, los cuales nos muestran un gran ejemplo a cada uno de nosotros, y aprenderemos cuán importante es seguir este ejemplo para nuestras vidas hoy aquí en la tierra. También quiero decirte que durante esta lección aprenderemos grandes lecciones de vida, las cuales nos ayudarán a nosotros a ser menos egoístas, y a pensar un poco más en el proyecto, algo que nos ayuda a acercarnos mucho más a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, te dejo el link del próximo video en los comentarios, y también en la descripción de este video. Nos vemos en ese video. Que Dios te bendiga.